Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Y sí, como pudieron ver, cargo una batita y cargo una banda en la cabeza Y es porque el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre mi cuidado de la piel Y de por qué los coreanos tienen la piel tan perfecta Ojo, yo no soy coreana, yo soy china, pero me encanta todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel O todo lo que tenga que ver con cosas coreanas Porque si ustedes no saben, los coreanos son uno de los asiáticos que más cuidan su piel Y todo lo que tenga que ver con su rostro Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito Allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más, vamos a comenzar Y como siempre chicos, les recuerdo de que tengo un canal de vlogs En donde se pueden suscribir, se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y se suscriban por allá También les recuerdo de que tengo una tienda en línea en donde pueden comprar accesorios Así que también les dejo el link en cualquier partecita de la pantalla Para que chequen las cositas que tenemos por allá Estas orejitas no se me quieren parar Estas amiguitas, párense que estamos grabando Estas siempre se me caen, bueno, no importa Lo primero y lo más importante es siempre lavarnos el rostro Eso es algo que no puedes dejar pasar para poder tener una piel perfecta, limpia Y eso es algo que yo siempre, siempre hago Por eso muchos de ustedes siempre me preguntan ¿Cómo hago para cuidarme la piel? ¿Por qué tengo la piel tan bonita? Y todo eso es porque yo jamás me duermo con maquillaje O sea, yo puedo llegar lo más cansada del mundo Pero siempre me voy a lavar el rostro antes de acostarme a dormir Y para eso utilizo cuando cargo maquillaje este producto Que es el de Clears Y este es el Gentle Black Deep Cleanser Oil Utilizo este para poder remover mejor el maquillaje Porque a veces utilizamos solamente un jaboncito Y no nos limpia el maquillaje del todo Entonces siempre me aseguro que cuando cargo maquillaje Utilizo este aceitito en todo el rostro Y esto me limpia demasiado bien Por lo menos las rímeles que utilizo son a prueba de agua Entonces es más difícil sacarlo con solamente un jaboncito Así que este aceite me ayuda muchísimo Luego de utilizar este aceite Siempre utilizo un limpiador Y este es un limpiador que me ha fascinado Me ha encantado Porque está hecho de macha Y lo mejor de todo es que hidrata la piel Esto es algo muy pero muy importante Que los coreanos siempre están pendientes Ellos siempre van a saber qué tipo de piel ellos son Para poder irse a comprar los productos que son para el tipo de su piel Por eso es que ellos siempre tienen una piel muy bonita Muy perfecta Porque ellos tratan de buscar lo que su piel necesita Entonces tratan de buscar productos que tengan los ingredientes que su piel necesita Por eso es que ellos siempre tienen una piel tan perfecta No es de que ellos van a ir a warmer y van a decir Voy a agarrar este y me va a lavar el rostro No, ellos buscan lo que su piel necesita En este caso, voy a hablar de mi caso Yo soy de piel deshidratada No es lo mismo ser una piel deshidratada a una piel seca Eso quiere decir que a mí me hace falta agua en el rostro La verdad es que sí me hace falta agua Porque yo soy una persona que no tomo mucha agua Y eso también es algo que tienen que tomar en cuenta Para poder tener una piel perfecta Y todo eso, tomen bastante, bastante agua Porque eso va a ayudar muchísimo a tu rostro Y no solo a tu rostro, también va a ayudar tu hígado A limpiar todo adentro Entonces siempre tomen agua y no aprendan eso malo de mí Así que la mayoría de las cosas que ustedes van a ver Que yo utilizo son productos que son coreanos Porque como les digo, me encantan los productos coreanos En este caso, yo estoy utilizando todos los productos Que tengan que ver con hidratar mi piel Por eso este cleanser me gusta Porque está hecho de matcha Y aparte hidrata la piel No soy mucho a utilizar jabones o limpiadores que sean de espuma Porque eso reseca muchísimo más la piel Luego de tener el rostro limpio Paso a lo que es utilizar el tónico Y para el tónico utilizo este Que es el Pinkang Yule Ustedes disculparán si lo pronuncio bien o no Por cierto, todos los links de estos productos Se los voy a dejar abajito en la cajita de información Por si están interesados Utilizo este que es un Essential Toner Y es un producto coreano En la partecita de atrás no puedo leer nada Porque no lo entiendo Pero este es un tónico que es crucecito No es muy líquido que digamos Yo lo utilizo de dos maneras Siempre que nos lavamos el rostro Ya sea con el aceite y luego con el limpiador Siempre nos va a quedar, aunque sea Un poco de residuo de maquillaje Entonces lo que hago es agarrar este toner Y agarrar un algodoncito Y limpiarme todo el rostro perfectamente Y sacar todo el sucio que me pueda quedar en el rostro Porque siempre, siempre nos queda Eso es lo que hago Luego espero que se me seque y todo eso Y vuelvo a utilizar este tónico Me lo coloco en la mano Y me lo voy colocando de a toquecitos Y eso lo que va a hacer es para que se absorba mejor eso En el rostro Y también este tónico es buenísimo Para las personas que tienen piel deshidratada Como yo Siento que me hidrata al máximo Se los recomiendo al 100 Luego utilizar este producto Y yo no sé si ustedes sepan Pero si no lo sabían Los coreanos utilizan tónico más de 7 veces Sí señores, escucharon bien Más de 7 veces Y utilizan esto para poder mantener el rostro hidratado Y por supuesto si tenemos nuestro rostro hidratado Se va a ver más bonito Más saludable Que si está reseco Yo no lo utilizo más de 7 veces Voy a serles sincera Voy a serles honesta Pero si puedo Lo trato de hacer Y para eso utilizo este tónico Para no estar siempre con la mano Ahí colocándomelo Por lo menos durante el día Entonces lo que hago es Utilizar este tónico Que es de la marca AHA BHA Y es un Clarifying Treatment Toner Y este tónico lo que hace es Refrescarte el rostro Hacer que tu rostro se vea suavecito Y se sienta suave el rostro Entonces este es el que utilizo Y como pueden ver Viene en formato de spray Entonces lo único que hago Es obviamente colocármelo Y eso va a ser Me lo refresque Me lo mantenga hidratado Y así Entonces siempre, siempre Utilizo este durante el día Luego paso a utilizar un serum Y el serum que estoy utilizando Es este que es de la marca Klairs Y es un Rich Moist Smoothing Serum Esto va a hidratar el rostro Y a mantener el rostro Súper suavecito Súper refrescante Como pueden ver Es un serum que es muy espeso No es para nada aguadito Y el por qué esto es tan grueso Es por la razón de que ayuda A hidratar el rostro Me gusta mucho utilizar esto Luego utilizar el tónico Ustedes me dirán Karoli, ¿por qué te echas tantas cosas? Porque así de esa manera Es que mantengo mi piel hidratada Mi piel bonita Cosas obviamente no es necesario Yo no te estoy diciendo Que necesitas comprar todo esto Y hacer lo mismo Pero sí te ayudaría muchísimo Con tu piel Y es algo que me ha ayudado a mí Durante este tiempo A mantener mi piel más limpia Más suave Más hidratada Menos reseca Luego del serum Pasamos a una cremita Para debajo de los ojos Y yo utilizo este Que es de la marca Mamonde Y es el Enrich Nutri Eye Cream Y este me lo coloco Debajo de los ojos Para que me lo hidrate Y la verdad Se siente tan cómodo Siento que me hidrata De verdad Porque antes estaba utilizando Una de la marca de Origin Y era que me picaba los ojos De que sentía Que no se absorbía Pero con este No pasa eso Con este Literalmente Me lo coloco Y siento que mi piel Se lo absorbe Y se siente divino Así que Les recomiendo muchísimo Esta marca coreana También Después de la cremita De los ojos Pasamos a hidratarnos Toda la piel Y para eso Utilizo esta cremita Que también es de la misma marca De la cremita de los ojos Que es la Mamonde Y este es el Ceramide Intense Cream El Ceramide Ayuda mucho A la hidratación De la piel Me fui por este Que dice Intense Cream Es porque a mí Me gusta sentir Piel Con la crema Me gusta sentirla Hidratada Porque mi piel Es tan reseca Y más aquí en la Florida Que el agua Es tan reseca Odio sentirlo reseco Entonces me fui por este Que es una crema Intensa Y este es Buenísimo Para una piel Deshidratada Como la mía Porque obviamente Como les digo Tiene Ceramide Y este lo utilizo También de día Y de noche No tengo una cremita En específico Para la noche O una cremita Específico Para el día Lo uso para el día Y para la noche Y así es como yo Me cuido la piel Lo único Que agrego Para mi cuidado De la piel Para el día Es que por supuesto Me tengo que colocar Protector solar Y el protector solar Que utilizo Es este De la marca Crave Que es el The Best Shield Esto es algo Muy pero muy Importante Que muchas personas No saben Pero siempre Nos tenemos que colocar Protector solar Y este es el producto Número uno Para los coreanos Siempre utilizar Protector solar Y el protector solar Se tiene que echar Cada hora Pero este producto Dice que te lo coloques Cada 15 minutos Entonces eso puede variar Pero la idea Es que siempre Te reapliques El protector solar Porque obviamente Cuando te lo aplicas Y pasa cierto tiempo Ya ese no funciona Entonces es bueno Reaplicártelo Y el protector solar Es lo más importante Que toda persona Debería utilizar Porque de esa manera Podemos prevenir Vernos más viejas Arrugas Y manchas Entonces eso Es muy importante Nunca dejen De utilizar Protector solar Y ustedes me dirán Ajá Carol Pero y si yo cargo Maquillaje ¿Cómo me reaplico Un protector solar? Hay protector solar Que viene en formato De spray Así como el toner Lo único que hace Es si cargas tu maquillaje Reaplicártelo Y algo muy importante Que hacen los coreanos Que a pesar de que ellos Estén adentro de la casa Se aplican protector solar Porque el sol puede entrar De cualquier manera Si tenemos una ventana Por lo menos tengo una ventana aquí Y tengo otra ventana allá Me puede entrar el sol Con un poquito de rayo solar Eso ya no es nada bueno para ellos Incluso yo que grabo Con tantas luces Siempre debería colocarme Protector solar Eso sí Por lo menos Tienes un evento Vas para una fiesta Y sabes que te van a tomar foto No te recomiendo Que te coloques protector solar Porque vas a parecer Un fantasma Un gasparín Porque obviamente Los protectores solares Dan flashback Pero siempre que hagas algo Que esté fuera de tu casa O si estás adentro de tu casa Tienes muchas ventanas Luz Colócate protector solar Y bueno chicos Estos son todos los pasos Para el cuidado de mi piel Y son todos los pasos Que en realidad Todos los coreanos utilizan La verdad Me encanta este método Me encanta haber aprendido A cuidarme la piel Así de esta manera Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esas deditas arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros De ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos los martes Los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olviden De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao 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 ¡Gracias!